9 de la mañana, 59 minutos, abrimos la primera entrevista y retomamos el tema que está conmocionando a la sociedad uruguaya. Estamos hablando del femicidio de Valentina Cancela en Maldonado y esta indignación que genera y que interpela nuevamente al Estado, también al sistema judicial. Para dialogar de todo esto, recibimos al ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, al doctor Eduardo Cavalli. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por venir a conversar sobre este tema. Ayer, bueno, usted conversaba con nuestros compañeros de subrayado porque una de las cuestiones fue que había denuncias previas y que este joven no tenía tobillera. ¿La principal duda que cabe es el ser menor de edad e impide que se tome esa decisión por parte de la justicia? Bueno, sí, ayer hablábamos justamente de eso. A mi criterio, la ley no hace distinciones sobre las personas que cometen una agresión de este tipo y, por lo tanto, no debiera haber ningún distingo. Es decir, constatado una situación de riesgo y no refiriéndome a este caso concreto, sino a una generalidad de casos, porque no tengo todos los elementos como para poder opinarlo, ni me corresponde. Pero, en la generalidad de los casos, entiendo de que sí, porque lo que pide la ley y a lo que se ha obligado el Estado uruguayo, como Estado ratificante de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, es a tomar medidas eficaces para evitar cualquier tipo de violencia contra la mujer por su condición de tal. Por lo tanto, a mí me parece que eso es lo central, lo que hay que proteger, la integridad física, la vida de las víctimas. Y, si estamos ante un caso de un adolescente ya bastante grande, próxima a la mayoría de edad, no veo, por lo menos personalmente, de la letra de la ley, ningún inconveniente para que se aplique. Hay otras posturas que entienden que un adolescente es un sujeto que también está en una etapa de maduración, que puede ser vulnerable, y que, por lo tanto, no habría que aplicar ese tipo de dispositivo. Y, concretamente, hay una acordada de la Corte que recuerda que el dispositivo, por razones jurídicas, no se podría aplicar a personas que no sean mayores de edad. Yo, francamente, entiendo que el texto legal, aún respetando, obviamente, la autoridad de la Corte con esa acordada, pero del texto legal no advierto ninguna distinción. Ahora, no, porque me interesaría, si estamos hablando, o se está hablando mucho, que el sistema falla, cuál debió ser el procedimiento correcto para este caso puntual, cuando se generaron y hubo tres denuncias previas. A partir de la denuncia que, hoy por hoy, se puede erradicar en cualquier dependencia policial. ¿Cuál es el seguimiento? Porque es con lo que se encuentra la mayoría de la población, y sobre todo las mujeres más indefensas, que dicen, antes tenía que ir hasta la comisaría de la mujer, si no, no me tomaban esa denuncia. Hoy, ¿cuál es el procedimiento a partir de la denuncia en la sede policial? Bien, voy a hablar en forma general, ¿verdad? Y no refiriéndome al caso concreto. Bueno, para una menor de edad, por ejemplo, ¿tiene que ir acompañada de un mayor? Sí, sí. Es decir, también podría ir sola y el Estado no le podría rechazar una ayuda si una persona, aunque no sea mayor de edad, acude a una comisaría. Eso me parece que es evidente que es así, sin perjuicio que se intente conectar con los adultos referentes o con quienes la representan. A veces puede pasar de que esa persona que no tiene 18 años de edad aún denuncia justamente a quienes la representan, por un problema de violencia dentro de la casa. En general, en la mayoría de los casos, las víctimas acuden al sistema policial. El sistema policial hace una pequeña averiguación y se comunica telefónicamente con el juez o jueza que esté de turno en ese momento. Y lo que ocurre en la generalidad de los casos, en la mayoría de los casos, es que hay situaciones donde, verosimilmente, hay una situación de riesgo. Se convoca una audiencia que se celebra en 72 horas y se dispone además un informe de riesgo que supone la intervención de dos peritos. Los casos, generalmente, es un técnico en trabajo social y un psicólogo que entrevistan a denunciante y denunciado y elevan un informe para que el tribunal resuelva sobre la situación. Eso, en la realidad, ¿existe, funciona? ¿Están los recursos? Es decir, existe, funciona. Todos los días en Uruguay se toman decenas de medidas de protección, se hacen decenas, no me quiero animar a decir centenares, pero no andaremos lejos, de audiencias, de pericias y demás. Y, obviamente, se trabaja, el sistema tiene un estrés de trabajo muy fuerte. Yo entiendo de que debiera disponerse de mayores medios, de mayores recursos. Hay lugares del interior donde no existen funcionarios que puedan cumplir con ese informe técnico. Y lugares donde las agendas de los tribunales están absolutamente saturadas. Entonces, eso obliga a una labor de priorización a partir de las llamadas telefónicas. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, pero aquí en Montevideo, un juez de turno puede estar recibiendo 100 y no puede solucionar 100 cosas ese mismo día. Por lo tanto, la demanda supera claramente las posibilidades del sistema. Y, reitero, se toman, sí, muchísimas medidas. Particularmente, sin referirme al caso concreto, pero nos consta que los juzgados de San Carlos, desde primera hora de apertura de la oficina y a veces hasta la entrada de la madrugada, están trabajando en estos asuntos y disponiendo medidas. ¿Y existe equipo multidisciplinario para hacer esa evaluación? Existe equipo multidisciplinario y se trabaja. Reitero, nosotros, yo por lo menos en el tribunal, cuando veo los expedientes que vienen en apelación, hoy se toman, se videograban las audiencias y sabemos la hora de inicio y algunas son en la madrugada. O sea, se ha estado trabajando todo el día y se sigue trabajando en la madrugada, priorizando, reitero, aquellos asuntos que requieren una atención urgente. Y, entonces, para hacer un análisis crítico pero constructivo, ¿no? Sí. ¿Dónde está la falla? Porque escuchamos también al ministro del Interior decir que sobran tobilleras, que la policía actúa, es el auxiliar de la justicia. Pero da la sensación de que hay un pasaje de responsabilidades donde, es verdad, son muchos actores, pero queda diluida en eso y termina pasando lo que pasó con Valentina, con Natalia Lagos. La gente necesita una respuesta y que haya un estado eficaz como el Estado uruguayo se comprometió a hacerlo. Yo pienso que la ley de violencia basada en género, la ley integral nuestra, es una muy buena ley en el sentido que recoge en lo que es la parte sustantiva, normas que consagran los paradigmas o reconocen los paradigmas de la materia, ¿verdad? Como el hecho de priorizar a las víctimas, los derechos humanos de las víctimas. Y desde el inicio, y creo que con el pase del tiempo, cada vez es más patente que quizás nuestro talón de Aquiles está en ese procedimiento, ¿verdad? En ese caminito que estuvimos hablando hoy, la víctima va a la comisaría, la comisaría le toma una declaración, llaman al juez, el juez responde y se le dice a la víctima o a la persona que dice ser víctima, la resolución del juez es tal, le prevengo que no se pelee más o lo que fuera, y fíjense en ustedes que la llegada es muy precaria, es decir, para esa persona que quizás sea de un contexto sociocultural bajo, muy vulnerable, que está viviendo un momento de su vida bastante trágico, porque a nadie le gusta ir a plantear una denuncia de este tipo, recibe una respuesta y quizás para ella esa sea toda la respuesta que le pueda dar el Estado. Entonces, yo me animo a decir que sería necesario quizás centralizar mucho más la cuestión en la administración, en servicios que rodeen a esa víctima, que la asesoren, que la apoyen, que le muestren el camino a seguir, y que ese equipo tenga el suficiente vigor, los suficientes recursos como para ir a decirle al tribunal, mire, pasa tal cosa, al tribunal le digo, no, no vamos a hacer... Bueno, no, yo le exijo que esto sea así, mediante los recursos, mediante la forma que sea. Hoy por hoy, esa víctima, en el mejor de los casos, va a pasar a una audiencia y se da el fenómeno que va a conocer a su defensor en la propia audiencia, o a veces diez minutos antes. Y cualquiera de nosotros sabe que si tiene un día un conflicto y tiene que hacer una reclamación, lo primero que hace no es ir a hablar con un juez, sino que lo primero que hace es reunirse con alguien que sepa, que le haya contado lo que le pasó, reunirse con un abogado, que le diga, bueno, podemos aspirar a esto, podemos aspirar a aquello otro, diseñamos una estrategia de defensa. Todo eso no existe en esta materia. Reitero, es la víctima que primero comparece ante el sistema policial y se llama al juzgado, va a conocer al defensor unos minutos antes de la audiencia, o en la misma audiencia, y lo primero que va a hacer es declarar frente a un juez. Y la figura de un juez, obviamente, quizás no sea lo más idóneo para ese primer contacto con el sistema, ¿no? Sino que reitero, me parece que lo que es falla es allí, que habría que rodear a las víctimas y si el juzgado no responde, que esas víctimas tuvieran el suficiente apoyo multidisciplinario, digo, ¿no? No solo de abogados, como para plantearse cuáles son sus expectativas, qué es lo que puede llegar a lo mejor. Si se aplicara cabalmente la ley integral contra la violencia basada en género, ¿esta falla estaría solucionada? Yo pienso que sí, que es el aspecto a mejorar que tiene la ley. El aspecto a mejorar porque, reitero, por determinados momentos y en determinadas circunstancias, todo depende de una llamada telefónica y no es serio. O sea, el problema puede ser mucho más serio y en esa precariedad de la comunicación quizás no se transmita todo lo serio que es o no se advierta, aún actuando con la mejor buena fe y la mejor voluntad, lo serio que puede tener la situación, ¿no? Javali, volviendo un poco a los hechos, sobre todo de estos últimos tiempos, ¿no? La situación con esta joven de Parque del Plata, lo que pasa ahora con una adolescente de 17 años, más con una expareja de la misma edad que ella, una comunidad que se ve totalmente golpeada, ¿no? Una comunidad pequeña como Punta del Este, ¿qué surge, no? Como ministro, usted, el rol que le toca cumplir, las denuncias que se canalizan, cómo actúa o cómo responde el Estado, su entorno. ¿Cuáles son los sentimientos que tenemos cuando pasan estas cosas? Sí, en general, no solo desde el lado profesional y de su trabajo. De consternación, o sea, porque uno trabaja en estas cosas, quisiera que estas cosas nunca pasaran y creo que ese sentimiento es compartido por todo el sistema, esto no se maneja con ningún tipo de frivolidad. Yo siempre recuerdo el caso de una persona que no quería custodia, de una mujer que no quería custodia y la jueza le insistió muchísimo para tener esa custodia, se negaba, se negaba, incluso le llegó a recurrir la decisión de colocarla en una custodia, es decir, la propia víctima compareció a... No estoy responsabilizando a la víctima, no quiero aparecer... No, abro paréntesis, el estigma que genera tener siempre una persona que... Exacto, es muy difícil la situación que atraviese una persona que es víctima basada en género y quizás tenga comportamientos que nosotros acá sentamos en el escritorio, lo podemos explicar de otra manera o no comprender lo que sea, o sea, pero no la podemos juzgar, reitero, porque esos comportamientos tienen una explicación y explicaciones profundas. Y bueno, en ese caso, luego terminó en un femicidio y recuerdo la consternación horrible, cómo impactó eso en el juzgado, ¿no? Porque se había hecho todo lo posible para apoyarlo. Y bueno, cuando suceden estas cosas, realmente la sensación es difícil, ¿no? Sobre todo con jovencitos, ¿no? Que tal vez tienen tantos idas y vueltas y uno nunca puede llegar a pensar que el desenlace va a ser la muerte de uno de ellos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo de ellas, generalmente, cómo sucede. Claro, tan jóvenes y que pasen estas cosas, la verdad que conmueven a cualquiera. ¿Tiende a pensar o a reformular algunos aspectos de la ley, pensando en qué hora se da en personas menores de edad este tipo de situaciones? Bueno, está ese problema de a qué edad le aplicamos la ley, a partir de qué edad se pueden tomar medidas, hasta qué tipo de medidas. Estaría bueno una aclaración legislativa en ese sentido. Yo reitero que me parece que lo fundamental es evitar riesgos a la integridad física o la vida de las personas y adoptar medidas que sean idóneas. La medida idónea tiene que ser una tovillera, ¿ser no una tovillera? ¿Hubiera puesto una tovillera en este caso? No, de este caso no puedo hablar porque realmente no... Me consta que, reitero, son juzgados que trabajan muy bien, trabajan, la verdad, es un servicio excelente que se brinda. No sé cómo habrá sido todo lo que ocurrió para que se llegara a este desenlace y por qué razón no se celebró la audiencia. No puedo opinar sobre eso. Se intimó a los padres a, bueno, que mantuvieran, se mantuvieran alejados los jóvenes. Había restricciones en ese sentido, ¿no?, de acercamiento. Eso evidentemente no pasó. ¿Cabería responsabilidad penal a los progenitores de este muchacho si, no sé, si viene esa instancia? No, reitero, no es por esquivar el bulto y los padres, los que somos padres sabemos que tenemos la responsabilidad de ejercer la patria potestad en forma adecuada y la patria potestad nos impone una serie de deberes de vigilancia. No sé en el caso concreto si le cabe una responsabilidad o no a alguna de las familias. Simplemente decir eso en forma objetiva, ejercicio de la patria potestad y hay figuras delictivas cuando los incumplimientos son graves. Doctor, usted señalaba esa precariedad cuando llega la denuncia y cómo le llega la información al juez o la jueza y cómo se termina, digamos, esa primera etapa inicial que muchas veces queda ahí y después, bueno, hay una mala valoración del riesgo en ese sentido. Pero también se señala desde la sociedad civil que la policía está con falencias en esa valoración del riesgo, ¿no? Y eso puede conducir nada más y nada menos que a la pérdida de una vida humana. ¿Falta capacitación? Porque se ha invertido también en eso. ¿Usted qué advierte en ese sentido? Yo pienso que estamos en pleno proceso de capacitación y que esto es una cosa que nunca se acaba. Es decir, siempre va a haber un déficit de capacitación porque siempre hay cosas para aprender. O sea, y en ese sentido me parece que no hay dos verdades. Tanto a nivel de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial. De hecho, el Poder Judicial tiene continuamente, está haciendo cursos de capacitación a los magistrados y entiendo que la policía también ha tenido significativos cambios y todo eso forma parte de un proceso de capacitación que no puede terminar, sino que debe seguir. Me quedé pensando en lo que hace a la responsabilidad a partir de ahora, ¿no?, de este jovencito. Él va a ser derivado a un centro de INISA hasta que cumpla los 18 años y a partir de ahí, ¿qué sucede con este joven? Bueno, este joven está sometido a juicio. Ese juicio va a terminar con una sentencia. En caso de que la sentencia lo condene, va a establecer una medida socioeducativa, privativa de libertad. Así se llama, ¿verdad? Y el cumplimiento es INISA porque lo que define, más allá que desde luego cumple la mayoría, pero lo que define qué medida se toma y en qué lugar cumple la privación de libertad es la edad que tenía en el momento de comisión de la infracción. Lo que sí está previsto que obviamente en INISA no, en caso que haya condena y demás, no va a estar recluido junto a personas de menores de edad o adolescentes jóvenes, sino que la ley... Va a un centro especial. Exactamente. Es dentro de INISA junto con otros adolescentes que aunque hayan cumplido la mayoría de edad, cuando cometieron la infracción eran adolescentes. Claro, no es que lo vamos a ver en Exconcar o en Santiago. No, claro. No podría ir para ahí. Las cárceles de adultos son para adultos y esto no. No se aplica en el caso de las infracciones cometidas por los adolescentes. ¿Y hay una medida socioeducativa para esos jóvenes real dentro del sistema? ¿Lo entienden así? Y supongo que habrá que ir a cada caso concreto. O sea, no se puede dar una respuesta general para los jóvenes que se recuperan y habrá otros que lamentablemente no. La pena máxima es de 10 años. ¿Qué atenuantes? O sea, ¿qué alternativas, qué abanico se abre a partir de ahora? Lo pregunto porque ha habido un clamor social de que mucha gente considera que es poco 10 años para este delito. El máximo de la pena prevista son 10 años. Eso lo establece el legislador. Es así. Y bueno, habrá que ver cuando culmine el juicio cuáles son los elementos que se toman para la adopción de la sentencia. Lo que los jueces fallamos de acuerdo a guarismos, mínimos y máximos que están establecidos en la ley. ¿Cuál sería el mínimo, por ejemplo? No, no, el mínimo, pero no sé si es aplicable este caso. El mínimo podría ser dos años, pero no digo que sea aplicable este caso. Entiendo, entiendo. Ahora, si la persona tiene buen desempeño de las medidas socioeducativas, puede reducir su pena, ¿verdad? Lo que establece el artículo 94 del Código de Niñez y Adolescencia es que el joven podría solicitar que se modifique, sustituya la medida y eso es una resolución que debe adoptarse luego de, obviamente, estudios técnicos y oyendo a la fiscalía, ¿no? La fiscalía se puede oponer. Es un derecho del joven reclamarlo. Que se le otorga o no, llegado el momento se verá. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta al momento, bueno, de terminar de definir esa sentencia, esa condena para este joven? Y pienso, por ejemplo, en elementos. Trato de no traer el caso puntual, pero es inevitable. La mentira en una primera instancia diciendo que la había dejado allí y se había ido, quedó sola. Se enterró una mochila. Él parece que fue y volvió. Luego, más tarde, para enterrar el cuerpo de Natalia. Perdón, de Valentina. Pienso en los chats con allegados, lo que se informó a la policía. ¿Todo eso es tenido en cuenta al momento de elaborar esa sentencia? Te voy a responder en forma general. Actualmente... Porque pareciera que hay una frialdad para un jovencito tan... ¿no? 17 años y tener todo eso. Lo que la ley uruguaya establece es que hay una serie de circunstancias atenuantes y otras circunstancias que son agravantes. En Uruguay, las mismas circunstancias agravantes y las mismas circunstancias agravantes y atenuantes que existen para los adultos hoy se aplican a los adolescentes. O sea, que habrá que valorar si confesó, si no confesó, si ayudó a la resolución del caso o no lo ayudó, si hay otras agravantes. Escapa mi conocimiento que cuáles pueden ser aplicadas en este caso y cuáles no. Doctor, ya tenemos que cerrar. ¿Usted advierte que la sociedad es más violenta hoy que hace unos años? Usted tiene muchos años en esto y obviamente es un ser humano con sensibilidad para estos temas y no, no trabajaría en esto, ¿no? Sí, bueno, yo soy juez hace 35 años y aquí en Montevideo así como juez penal durante 10 años prácticamente desde el año 1994 y la cantidad de personas privadas de libertad eran unos 2.000 en todo el país. Hoy estamos hablando de que hay más de 15.000, ¿verdad? Si comprendemos a los adolescentes privados de libertad y a los adultos y creo que eso es una cifra que nos da muestras claras de que hay muchísimos más delitos y que ha sido un incremento por lo menos desde el 94 hasta acá que es donde tuve más conocimiento de causa, digamos, es un incremento innegable, ¿no? O sea que sí. Podemos tener otro tipo de discusión también con si aporta o no lo que se le llama la inflación impunitiva, ¿no? El aumento de penas, etcétera, si efectivamente tiene... Sí, sí, pero los delitos básicamente no han cambiado, o sea, la mayoría de la población carcelaria en Uruguay está privada de libertad por los mismos delitos que estaban vigentes en aquel momento y creo que lo que hay, sí, yo recuerdo turnos donde teníamos determinada cantidad de asuntos diarios, hoy por hoy son muchísimos más los que se trabajan, es decir, no es que haya nuevos delitos, es que hay más delitos, se cometen más delitos en la sociedad y después se da el otro fenómeno que nos tiene agobiados a lo que es la justicia de familia y familia especializada es justamente la violencia contra personas en situación de vulnerabilidad como puede ser niños, niñas y adolescentes, la violencia contra la mujer que han tenido un incremento impresionante. En el año 96 aproximadamente el 30% de los asuntos que tramitaba el Poder Judicial eran de las materias familia, familia especializada. Hoy por hoy llegamos, el año pasado el penúltimo anuario estadístico indicaba que esa materia familia era más de la mitad de los casos que tramita anualmente el Poder Judicial. Entonces, eso da muestras claras también de que hay toda una cuestión de conflictiva intrafamiliar que quizás antes no existía. quizás era porque las cosas estaban más ocultas dentro de los hogares pero hoy por hoy la cantidad de de maltrato infantil la cantidad de abuso sexual infantil que hay es francamente llamativa. Es una gráfica si lo representamos en una gráfica es una línea ascendente lo cual me parece que merita ¿Qué es lo? es lo que la cantidad de